El 35 aniversario de la Fundación de San Francisco de Macorís. Como todos los años, siempre preparamos diferentes actividades. Este año vamos a tener actividades el día 15, que ya está institucionalizado por este ayuntamiento, para dedicárselo a los franco-macorizanos ausentes. Ese es el día de los franco-macorizanos ausentes, todos los días 15 de septiembre. Y para ese día vamos a recibir a los franco-macorizanos ausentes, que viven en Santo Domingo, en Santiago, en otros pueblos del interior del país, y los que están integrados en añoranza franco-macorizana. Estarán aquí ese día, eso es el día 15, el mes de septiembre. Habrá un recibimiento en el Parque de los Mártires a las 9.30 de la mañana, y esperamos que ustedes nos acompañen allá. Pero habrá una parada técnica, primero, precisamente en el parque de los franco-macorizanos ausentes, que construimos allá en la avenida Antonio Guzmán Fernández. Ahí habrá una parada técnica, y luego un recibimiento en el Parque de los Mártires. Ahí también tendremos la oportunidad de todos los funcionarios de este ayuntamiento recibir a nuestros hermanos que viven fuera de su pueblo, que les vio nacer en San Francisco de Macoriz. Y luego entonces vamos a tener un pasadilla en el rancho de Don Lulú, en la farda de la montaña Quintespuela, que es un orgullo para los franco-macorizanos. Ahí estaremos compartiendo durante todo el resto del día con todos los franco-macorizanos. Ahí vamos a tener también la participación de una agrupación musical local de aquí de San Francisco de Macoriz, que va a estar amenizando las actividades, el almuerzo que vamos a estar celebrando un poco con ellos. Eso es para el día 15. También el jueves 19 vamos a recibir la antorcha de los Juegos Guadianos aquí en el Parque Duarte. Y el día 20 de septiembre, que es el día en que vamos a celebrar la fundación, los 235 aniversarios de la fundación, vamos a tener a las 8 de la mañana el izamiento de la bandera, a las 9 en un tadeo en la Catedral Santa Ana, a las 10 de la mañana tendremos la ofrenda floral en el busto de Juan Pablo Duarte, en el Parque Duarte. Y posteriormente a las 10 y media vamos a tener un gran desfile estudiantil con la integración de los estudiantes de todos los colegios, de las escuelas de aquí de San Francisco de Macoriz. Y a las 4 de la tarde en ese mismo día es la inauguración de los Juegos Guadianos aquí en San Francisco. Y tenemos también en la hora de la noche, a las 7 de la noche, una gran actividad aquí en el Salón de Actos del Ayuntamiento que es el reconocimiento a diferentes personalidades que se han distinguido en el arte, en la cultura, en la política, en la ciencia. Personalidades franco-macorizanas que vamos a distinguir ese día. Y habrá entonces después a las 8.30 un espectáculo popular en el Parque Duarte.